De montañas y estructuras orográficas hay por toda la geografía peninsular y entre las más peculiares se encuentra esta gran hondonada llamada el Diapiro de Orduña y que aparte de estar rodeada de grandes acantilados cuenta con la cascada más alta de la península, el Salto del Nervión. Con Marisa Lago de la empresa de senderismo Euskadi Trek realizaremos un largo recorrido por este paraje peculiar del País Vasco. Estamos en Orduña que fue la primera ciudad de Señoría de Vizcaya en el siglo XIII ese fondo y ahora nos vamos a marchar para el Charlazo que es una excursión muy bonita y espero que os guste. Nos encontramos justamente donde la demarcación de Vizcaya delimita con la de Álava y Burgos al suroeste del País Vasco. A poco de salir del pueblo hacemos la primera parada ya que más adelante encontraremos un gigantesco monumento que tiene su origen aquí rodeado de grandes cedros y dentro de la ermita. Nos encontramos en el santuario de la Virgen de Orduña en la antigua y bueno pues dice la leyenda que sobre esta morera pues apareció una talla de la Virgen y por eso pusieron aquí el santuario. Pues bien, fijaros en la Virgen porque hay una réplica, aunque notablemente agrandada, al punto donde vamos. Rápidamente dejamos atrás el santuario y andamos por una empinada pista que se adentra primero por Bosque de Pinares y posteriormente de Haya con claras connotaciones de otoño. Rodeados de grandes árboles y pisando las hojas caídas, el camino se hace muy agradable. Sin darnos cuenta ya hemos ganado notable altura. Estamos subiendo por una de las pendientes suaves que delimitan toda la depresión donde se encuentra Orduña. La mayoría son mucho más escarpadas, con cimas del reconocido nombre en el País Vasco. Mirad, este es el Tologorri, uno de los montes más bonitos de la zona. Bueno, por fin ya hemos llegado, después de unos 400 metros de desnivel, aquí tenemos la Fuente de Goldecho, agua fresquita y de maravilla. Bueno, seguimos. Antes de dejar la fuerte pendiente por donde subimos y entrar en la inmensa llanura de la meseta castellana, pasamos por un desfiladero hecho a pico y pala por la mano del hombre. Menudo corte. Este es el portillo de Goldecho, fue abierto en 1685 y fue una vía de comunicación muy importante entre la meseta y Vizcaya. A partir de ahora el paisaje cambia radicalmente y también la vegetación. Nos encontramos en un inmenso altiplano donde predominan los prados y los matorrales. Marisa continúa en dirección a la cumbre del Charlazo, de 927 metros de altitud. Justo en el punto culminante hay unas altivas antenas de comunicación, entre las que se encuentra la primera sorpresa de la jornada. Estamos aquí en el límite, en el punto que unen Burgos, Alaba y Vizcaya. Aquí tenemos la Virgen de Orduña, que está en un monumento, se levantó en 1904 en homenaje a la Virgen de la Antigua. Este gigantesco monumento de 25 metros de altura, ya con más de 100 años de historia, representa un árbol encima del cual está la Virgen de Orduña. Una escalera de 2 metros y medio de ancho sube por el interior del tronco, hasta llegar a una espaciosa sala de unos 10 metros de diámetro, que ocupa la copa del simbólico árbol. En el interior, la escalera continúa hasta un balcón, situado a los pies de la imagen, desde donde las vistas sobre Orduña y su entorno son espectaculares. Como curiosidad, este gigantesco árbol fue diseñado por un arquitecto de Barcelona, y la estructura es de cemento armado de la época, construido por obreros catalanes y peones de la zona. A partir de ahora, el recorrido será largo pero llano, casi siempre junto a los acantilados, con fuertes pendientes que descienden hacia la Depresión de Orduña. La segunda sorpresa de la jornada la encontramos a continuación, y forma parte de los precipicios que nos acompañan. Pues este es el pico del Fraile, que fue la primera escalada que se hizo en el País Vasco en 1924, lo escaló Ángel Sopeña, y se llama así porque desde Orduña tiene la forma como de un monje. Todo esto es la Sierra Salvada, y bueno, pues vamos a ir caminando por ahí hasta llegar al Salto del Nervión. Continuamos el camino que podemos hacer, ya sea a campo a través, entre los matorrales y sobre el césped, o bien por una larga pista, en algunos tramos repoblada por pinos, y donde encontramos caballos pastando a su aire. Pues hace 250 millones de años, aquí había un mar poco profundo, se depositó mucha sal, y posteriormente el nivel del mar cambió, las condiciones cambiaron, aumentó el nivel del mar, se depositó roca caliza, tapándolo todo. Y con la oragenia alpina, pues esa masa salina empezó a subir como si fuera una gota de aceite en agua, rompiendo los materiales que tenía por encima, y haciendo esta forma tan redondeada. Posteriormente, el agua y el viento hizo todo lo demás, erosionando todo ese material más blando, y dejando este maravilloso valle, el diapilo de Orduña. Las entradas y salidas que van haciendo los acantilados y su tamaño, se traduce en un largo recorrido de varios kilómetros, por los que hay que caminar bastante. ¡Ya casi estamos! En todo momento tenemos a nuestra izquierda el inmenso agujero que la sal emergente originó, ahora ya ha convertido en una gigantesca depresión. Aunque de vez en cuando hay alguna subida o bajada, siempre son suaves, pero muy largas. Hacia la lejanía se vislumbra una construcción, parece un balcón colgado en el precipicio, desde el que se puede contemplar unas espléndidas vistas. ¿Es este el mirador del salto del nervión? La respuesta la conoceremos enseguida. Este no es, ¿eh? Siguiendo por el lado del precipicio, entramos en un bonito alledo con árboles de gruesos troncos y grandes copas, donde las hojas, que aún se mantienen en las ramas, presentan los colores típicos del otoño. Más adelante, y ya de bajada, entramos en otro alledo. Aquí hay unas paredes de piedra y un gran agujero, como si fuera una piscina, pero que nada tiene que ver con el agua. Pues esto es una lobera, ¿eh? Veis dos muros, ahí van poco a poco cercando a los lobos, hasta que llegaban al foso, al hoyo, donde caían y allí ya les daban muerte. Y ahora sí, apenas saliendo del último árbol del alledo, a nuestro frente tenemos la última sorpresa de la jornada, el espectacular balcón colgado del salto del nervión. Este es el salto del nervión, es la cascada más alta de la península. Tiene 222 metros, pero normalmente no suele tener agua, porque suele tener un par de meses al año, porque es de roca caliza y entonces el agua se filtra. Durante un largo rato disfrutamos de las vistas que ofrece este mirador, tanto en horizontal como sobre todo en vertical. Por debajo de nuestros pies hay un corte de más de 200 metros que quita el hipo. Toda esta parte de la depresión, que ha dado lugar el día piro de Orduña, es mucho más cerrada y escarpada, sobre todo en el lugar donde se ha colocado el balcón, completamente colgado al vacío. De hecho, lo más espectacular es este cambio repentino de paisaje, es decir, el hecho de pasar de una inmensa llanura suave y acogedora de la meseta burgalesa, a un precipicio que al estar en sombra, aún encoge más el corazón. Este recorrido han sido unos 15 kilómetros desde Orduña, unas cuatro horas comparadas, y bueno, pues muy a gusto. No queremos marchar sin ir justo hasta el mismo salto del río Nervión, donde la erosión de la roca calcárea hace que el cauce parezca un enlosado gigantesco. Desde aquí, cuando hay agua en el río, esta se precipita más de 200 metros de caída libre, hasta tocar el fondo, convirtiéndose en el salto de agua más alto de toda la península. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina